Nunca te he dicho que me gustas Ni lo creo pertinente Pasaré por insolente Si te digo que me gustas Nunca te he dicho que te pienso En un rincón que inventé para ti Donde eres libre y te pueda decir Todo lo mucho que te quiero Yo soy dueño de mi suerte Tú ya tienes un destino Seguiremos siendo amigos Si lo crees conveniente Me quedaré sentado en un rincón Mirándote ser feliz sin mí Porque ese amor que va detrás de ti Nunca ha tenido otra opción Yo soy dueño de mi suerte Yo soy dueño de mi suerte Tú ya tienes un destino Seguiremos siendo amigos Si lo crees conveniente Me quedaré sentado en un rincón Mirándote ser feliz sin mí Porque ese amor que va detrás de ti Nunca he tenido otra opción Me quedaré sentado en un rincón Mirándote ser feliz sin mí Porque ese amor que va detrás de ti Nunca he tenido otra opción No, no, no Baridafa, tidipafa, tidipafa, tidipafa Oh, no MELLO Ah, no, Ra Pero no, pero no, no